Esta es una versión de mi canción Yo No Me Enamoro Media acústica, media improvisada Yo no me enamoro, yo ando siempre solo Siempre sigo en un toro, por nadie me acaloro A nadie yo le imploro, yo por nadie lloro Eso no es pa' mí, eso es mi hija mami Así que estoy ni ahí, yo me voy de aquí Me invitó a salir y la conocí Me enamoro de una, es como ninguna Ella es la luna, ella no me funa La cena es queso, y nos dimos un beso Me voló los sesos Ahora soy su preso, una chica lista Que me dio su vista, sin que yo le insista Me hizo animalista, ahora soy artista Y escribí esta pista, y la perdí de vista La perdí de vista, a esa chica lista Que me dio su vista, y me alborota A nadie yo le imploro, yo por nadie lloro Eso no es pa' mí Entonces dije a mami, así que estoy ni ahí Yo me voy de aquí